Y es que nadie... ¡Guau! ¿Qué pretendes? ¿Deslumbrarme? Lo lograste. Lo lograste. ¿Puedes dar una vuelta para que pueda llovarte? ¡Guau! Sencillamente, bello. Gracias. La mujer más bella que conocida en mi vida. ¿Me entiendes? ¿Cómo? El espejo no te dijo que te estoy diciendo toda la verdad. Dios, vamos, belleza. Doctor José María Baez. Muchas gracias. Ay, es tan guapo, tan seguro y tan comprometido con su carrera. Y me amo. Doctora Rafaela Martínez. Doctor Reinaldo Sánchez. Oficialmente clausurado el 12º Congreso Nacional de Medicina Crítica 2011. ¿A dónde vamos? No, 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 vamos a... ¿A dónde? ¿Y todavía no sirven la cena? Pero espera. Bueno, nosotros vamos a tener nuestra propia cena especial. Es una sorpresa. Perdón, con permiso. Gracias. ¿Y cómo me quedó? Muy bonita. ¿Y la sala? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Sí? Carlos Luis. ¿Estás bien? ¿Cómo te pasa? Me siento bien. Arely. Arely. Amor. José María, qué bella sorpresa. ¿Y tú a qué hora preparaste todo esto? Bueno, digamos que sabía que tardarías en arreglarte, como no tenía nada que hacer mientras te esperaba. Es hermoso, hermoso. Nadie había hecho algo así para mí. Que no lo creas, las sorpresas apenas conmigo. Gracias por ser tan linda conmigo, por favor. Gracias. 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 Vente. Vente. Sí, vente. El novio no me deja. Yo sé, yo sé. ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Vamos a ver. Bien. Gracias. 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 Sí, sí, lo sé. Lo sé si es algo raro, pero te lo juro, así, así como la ves, es delicioso. Y la vamos a probar. Rafael es una naca. Sin clase, sin mundo. ¿Qué secreto puede tener? Yo no creo que sea ella. Debe ser él. Porque lo que esa mujer sabe tiene que ser sobre José María. ¿Pero qué te dijo exactamente? Pues no, no mucho. Solo me dijo que no terminarán juntos. Ay, tengo que encontrar a esa mujer para averiguar de qué se trata. Divino. La langosta es divina. Ojalá algún día pudiera traer a mi familia. Les encantaría el mar, la playa, la comida. Todo ha sido tan maravilloso. Quizá me parezca así porque tú estás aquí. Has hecho que todo sea más hermoso. Ah, no, 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 para mí no. Gracias, gracias. Si no te importa, yo prefiero una limonada. Yo quiero evitar alguna situación como la de noche. Sí, sí, claro. Te equivocas, estuve contigo. Pero fue tu culpa, porque al principio fuiste muy odioso. ¿Y tú qué? Una perita en dulce, ¿no? No sé, no, Rafaela. Te pasabas conmigo, parecía que me odiabas. ¿Qué me odiaba tanto? Rafaela, tú sabes perfectamente bien lo que pienso sobre el matrimonio. Pero quiero que sepas que te amo. Te amo demasiado. Y era una mujer que sin saberlo estaba yo buscando. Y estoy dispuesto a demostrarte mi amor cada hora, cada día, cada mes, cada año que pasamos juntos. Porque quiero estar contigo el resto de mi vida. Toda la vida. Ven. Ven. ¿Qué? 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 Este es mi compromiso. Y lo asumo sin necesidad de firmar un papel. El simplecio de amarte con tu corazón, ¿qué? En este momento estoy saliendo para tomar mi vuelo. Necesito ultimar algunos detalles, pero no me llevará más de dos días. Estoy segura de que así será, Morelia. Hasta pronto, entonces. ya ardua el deseo de poner las cosas en su sitio con José María. Hace años se ha portado muy mal y quizá va a ser necesario darle un escarmiento. No puedo creer que mañana regresemos a México. No, México. La verdad es que podría pasar el resto de mi vida contigo. Aquí. Yo... Yo también. Han... Han sido noches increíbles y días espectaculares. Pues sí. Dios nos quiso hacer un lindo regalo trayéndonos a los dos a este lugar. Pues sí. Ma, cuando te enamoraste de mi papá, ¿tú también fuiste al mar con él como Chema y Rafaela? No, mija. Yo no conozco el mar. Pero pues para quererse, no se tiene que ir a esos lugares de gente rica. Y si te quería, ¿por qué entonces no se casaron? Bueno, pues... no son cosas de la vida que pasan, mija. Que preguntó Nandas, mi lulín. ¿Y Chema se va a casar con Rafaela? Si la quiere de verdad y los dos se entienden, pues... pues yo creo que sí, claro que se casará. De blanco y por la iglesia. Rafaela. Ven. Vamos a ser inolvidables este momento, Rafaela. cada detalle para no olvidarlo nunca. Mira. Ese destello. Ese destello de la luna. Si la ves. Allá está. Y ese olor de las flores de... flores de playa. Hay flores de playa. Imagínatelas. Porque no las vemos. Están por allá, ¿sabes? Y ese... y ese viento con brisa de mar que nos llevó a hogar. Sí. Tal vez nunca más vuelva aquí. Sin embargo, voy a guardar esta noche para siempre. Y ha sido la más feliz de mi vida esta noche. yo creo que... yo creo que lo mejor es que... Mientras cambias voy a... voy a salir un momento a ir a la terraza para que... No. Quédate aquí. Quédate conmigo. Gabriela, si yo me quedo... yo no sé qué pueda pasar. Amor, solo eso puede pasar. Solo, amor. Y es que nadie aprende a ser feliz y no llorar. Nadie nació con instructivo para amar. Date cuenta, corazón, que es el amor quien cura las heridas y el dolor que aunque pueda hacer sufrir o hacer llorar regresar a volverte a levantar. Date cuenta, corazón, que es por amor que existe cada sueño en tu interior. Que cada día al despertar hay que encontrar la forma de curarte, corazón, y de volverte a enamorar. Chau, 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 chau.